¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero se encuentren excelentemente bien. Hoy les traigo esta fuente de poder de la marca Ballenrush, es la GR Burts, GR750G, un nombre muy largo, pero bueno, pues con GR750G va a ser fácil de encontrarla, más aparte pues Ballenrush recordemos que es una submarca de Actec y pues en este caso es una fuente certificada 80 plus, yo la recomiendo mucho para tarjetas de video de la 3070, la 3080, 4060, 4070, ya de ahí para arriba pues ya le metes 850, 900W, pero esta pues te va a servir muy bien. Ahora, esta fuente pues sí efectivamente va hacia el ámbito gamer porque pues tiene la conectividad, los conectores para que este pues conectes dos tarjetas de video, seis discos duros, ¿verdad? Entonces viene pues prácticamente para ese ámbito, pero también como yo les comento a mis clientes, si tú tienes una computadora por ejemplo con el Compact, que es un programa contable, que es un programa que dices el día a día, diario a diario lo uso y pues es la facturación de mi empresa o si utilizas mucho el Excel, que es como súper importante, una fuente certificada también te va a dar ese power, esa ayuda a que sepas que tu equipo va a estar un poquito más protegido. Ahora, con esta marca de Ballen Rouge, la verdad pues estamos de gane porque es un producto muy, muy económico. Vamos a abrirlo para conocerlo un poquito más. Fíjense que hay muchas marcas, o sea, por ejemplo está, pues yo digo, las principales, la Corsair, la Cool Master y todo. Sinceramente sí se les nota, o sea, sí vienen pues con la calidad de los materiales muchísimo más arriba, pero esta fuente en serio no pide nada, ¿no? O sea, por ejemplo aquí la protección de la cajita ya viene muy bien protegida. Este, esto justamente me encanta, a mí me encanta que ya nomás venga, listo, así la fuente y que tú le conectes lo que necesites y esto lo guardas para que no vayas a tener este problema más adelante de algún cable que necesites. O sea, lo guardas para que sepas que aquí está, ¿no? Las conectividades pues son universales prácticamente, ¿no? Este, los PCI Express puedes conectar hasta tres tarjetas de video. De cuestión discos duros puedes conectar aquí dos, cuatro, seis, ocho discos. Este, te viene para lo que es la, la, la conexión del, del CPU y pues los 24 pines, ¿no? O sea, realmente viene muy, muy bien la fuente. Aquí estoy haciendo ruidito porque es vidrio, pero la calidad está muy buena, no se siente como esas fuentes también de la marca Coolmaster o la marca Corsair súper pesadas. Me da a entender que sí, efectivamente, pues aquellas son de, trae un poquito de mejor calidad, lógicamente, pero pues no pide nada la fuente, o sea, realmente no pide nada. Su ventilador de, este, de dos centímetros, bien ventilada, los capacitadores por aquí para que la puedas supletear, la tornillería, no te va a hacer falta nada dentro de la misma caja. También tiene que venir tornillitos, su cable, justamente lo que les decía, un cable grueso, porque ya son 750 watts, ya, ya, ya esto es importante. Este, este, aquí están los tornillos, se los habían puesto de color negro, digo, es que a veces ya como que cuando te vuelves un poquito piqui y dices, ah, pues negros para que combine, ¿no? Pero no pasa nada. Unos fajillos, está padre. Y, pues, los cables, vamos a abrirlos para ver qué tipo de cables vienen. Por ejemplo, aquí, miren, por ejemplo, este es como tipo ziploc, entonces se me hace bien padre, porque la misma bolsa la puedes utilizar para guardar. Mira, entonces, eso, o sea, son como detallitos que dices, ah, pues va, ¿no? Y aparte, pues, la fuente está súper económica, ronda cuando mucho mil quinientos pesos mexicanos, cuando una fuente de otra marca, sin menospreciarla, pues este, este, de 750, pues te va a rondar dos mil doscientos, dos mil cuatrocientos. Yo prácticamente, esta fuente se la recomiendo si quieren algo bueno y no gastar mucho, ¿no? Ya si tú dices, no, pues yo me caso con la marca porque ya conozco a Coolmaster desde hace veinte años, diez años, ah, pues, Coolmaster, ¿no? No pasa nada. Este tipo de cables, sí, viene también de como de calidad media, o sea, realmente es lo que se necesita, no se necesita más. He visto otras fuentes con calidad un poquito más, de mayor grosor, pues, digamos, este es de cable PVC y se siente un poquito más fuerte, también los conectores. Este viene de calidad media, pero al final del día, pues, da la función, ¿no? Ahora aquí podemos conectar tres, otros tres, ahí ya tenemos seis, ¿qué más? Acá, otros tres, ya tenemos este ocho, y este, ah, es para tarjeta de video, una tarjeta de video, el de veinticuatro pines. Este es para, ah, lo que pasa es que este chiquitito, ya hay muchas tarjetas madre que vienen para la, para que conectes en vez de veinticuatro pines, este, que es como muy chiquitito, hasta cuatrocientos cincuenta watts te va a dar. Ah, pues, también ya, ya viene, ojo, este no viene en cualquier fuente, entonces, este es muy buen detalle de esta fuente. Aquí tenemos otra tarjeta de video, dos tarjetas de video, tres tarjetas de video, y, este, tres tarjetas de video, y, el, y, pues, todas las conexiones de la tarjeta madre, ¿no? Obvio y lógicamente, como yo les, o sea, a mí se me hace que dicen, oye, pues, tres tarjetas de video, qué padre, que siempre conectas nomás una, o sea, rara vez conectas dos, ¿no? O sea, aparte, para que puedas hacer tarjetas de video, pues, tendrían que ser, pues, que, dos, dos de la veinte sesenta, dos de las veinte setenta, también, porque ya si tú conectas, por ejemplo, dos cuarenta setenta, dos cuarenta sesenta, pues, ya te recomiendo una fuente, pues, de, la verdad, pues, de mil watts, ¿no? Esto ya, sí te va a dar y todo lo empuje, pero, pues, si vas a conectar realmente dos tarjetas de video de nueva generación, pues, ya cómprate mil, mil doscientos watts, ¿no? Pero, pues, esta, esta fuente yo te la recomiendo por si tienes una Core i7 de nueva generación, este, y una cuarenta setenta como máximo, ¿no? De cuarenta setenta para abajo está perfectamente bien lo que son setecientos cincuenta watts. Ya si vas a conectar algo más fuerte o realmente dos tarjetas de video, pues, sí te recomiendo otra fuente de otra, de otra marca y de más, este, de más, de más wattage, ¿no? Porque setecientos cincuenta, pues, la verdad, para mí es, eh, para una sola tarjeta de video o máximo dos, pero dos pequeñas, pues, no dos de nueva generación, que también es muy difícil que la gente conecte dos, ya, ya hemos visto pruebas en donde si conectas dos tarjetas de video, pues, no, no es como que tengas así el power al máximo en cuestión video, ¿no? Y, pues, aquí en la parte de atrás de la caja, pues, vienen las especificaciones, pues, color negro, las dimensiones que son universales, el peso, un kilo seiscientos gramos, tenemos, eh, ATX, potencia ochocientos cincuenta watts, aunque acá dice que son setecientos cincuenta, realmente son ochocientos, son setecientos cincuenta, no son ocho cincuenta, certificación gold, este, y, pues, todas las conexiones, ¿no? Realmente viene, viene una fuente muy estable, muy, muy común, muy común, perdón, pero, pues, aquí realmente lo que estamos ganando es que tenemos la conectividad que vamos a necesitar de a fuerza, más un precio súper económico gracias a la marca Ball and Rush de la submarca Actex, más bien al revés, es una marca, es Actex, pero la marca gamer de Ball and Rush es, la marca gamer de Actex se llama Ball and Rush, ya sabemos que ellos hacen teclados, mouse, gabinete, pero eso sí les garantizo, están echándole muchísimas ganas en cuestión calidad, y aparte, te dan una póliza de garantía de un añito, en donde tú la llenas y te metes a la página web y la das de alta, la garantía, entonces, si tiene un año de garantía, digo, pues, ya también, si tiene un año de garantía y no te hacen gastar mucha lana, pues, creo que es una excelente opción. Bueno, amigos, espero que se la sigan pasando muy bien, y, pues, es la recomendación del día de hoy, la GR750, fuente de poder, como les comento al principio del video, no nomás es para que juegues, también es para que tengas tu equipo bien protegido, una baja de corriente o una alta, pues, al menos sabes que si la vuelves a prender, pues, va a prender, ¿no?, y que no se te quemó ningún componente, y, pues, este es el productazo del día de hoy. Espero que se la sigan pasando excelentemente bien, saludos y buen inicio de semana.